Mañana comienzan en Toledo las vigésimo terceras jornadas de justicia constitucional que versarán sobre el Tribunal Constitucional y la vida humana. Magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, junto a otros expertos juristas y docentes, debatirán en Toledo sobre la jurisprudencia en torno al derecho a la vida a partir de dos sentencias de reciente aparición, como ha sido la del aborto y la de la eutanasia. Las jornadas se celebrarán en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Desde mañana martes y hasta el próximo jueves 9 de noviembre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha acoge las Jornadas de Justicia Constitucional que cumplen ya su vigésimo tercera edición. Unas jornadas que tienen como objetivo debatir y reflexionar en torno a la jurisprudencia de los tribunales y su relación con los derechos recogidos en la Constitución. En esta ocasión se centrarán en la jurisprudencia relacionada con el derecho a la vida. Pues la idea siempre es centrarnos en problemas o temas actuales de la justicia constitucional, ya sea del Tribunal Constitucional Español o en un sentido más amplio, pues de la justicia constitucional en el mundo. Llevamos en efecto 23 años abordando este tipo de problemáticas y entonces este año hemos pensado que uno de los temas más actuales tiene que ver con la jurisprudencia sobre el derecho a la vida. A la jornada acudirán destacados ponentes y magistrados en ejercicio, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. Contamos con magistrados del Tribunal Supremo como el profesor Eduardo Espintemplado y magistrados del Tribunal Constitucional actualmente en el Tribunal Constitucional como Enrique Arnaldo y Juan Carlos Campo. Luego también contaremos con otros profesores de la universidad, expertos en el tema como la profesora Pilar Molero que hizo su tesis en referencia al derecho a la eutanasia y bueno pues con otros profesores que también nos contarán un poco lo que es el contexto y la dinámica del Tribunal Constitucional de manera general pero sobre todo incidiendo en el derecho a la vida y sus límites. Concretamente en la edición de este año se debatirá en torno a dos sentencias conocidas en los últimos meses, la referida a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto que se emitió después de más de una década desde la interposición del recurso de inconstitucionalidad y la de la eutanasia. Si no toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida porque también hay que decir que estas sentencias se apartan de precedentes jurisprudenciales y buscamos pues un análisis global de esta problemática que nos parece de luego muy atractiva, muy presente en nuestra sociedad, no es sentada de polémica y lo que buscamos pues es que los cursantes escuchen distintas opiniones y se formen la suya propia, que es lo que siempre buscamos desde el área de derecho constitucional. El curso está dirigido por los profesores Francisco Javier Díaz Reborio y María Elena Rebato Peño y está dirigido a personal investigador en formación así como a los alumnos del grado, doble grado y máster.